Yo soy la inteligencia y el ojo que todo lo ve, que todo lo encuentra, que todo lo sana. Yo soy la iluminación visible a través de todo lo que yo soy. Yo soy la presencia y el poder que aniquila todo temor, toda duda, toda incertidumbre en la actividad de mi plano físico. Amadísimo Padre, a ti nos dirigimos pidiéndote en humildad que nos ampares con tu poder divino y bendigas a todos los que invocan tu nombre sagrado de la presencia existencia. De la presencia yo soy. En ti confiamos, pues tú eres nuestra esencia, nuestra vida mía. Al dirigirnos a ti, sabemos que no será en vano, pues en todos los siglos nunca se conoció que el que se haya dirigido a ti fuese abandonado. Glorias y alabanzas a ti, aquí, ahora y para siempre. Oh tú, grandioso e infinito creador de todo lo que existe. Siempre majestuoso y magnánimo en tu omnipresencia conquistadora. Nosotros reconocemos solo a ti, te servimos solo a ti, te amamos solo a ti. Y retiramos para siempre todo el poder que alguna vez hayamos dado a las cosas externas y quedamos firmes y serenos en tu presencia majestuosa. En tu amor, en tu sabiduría, en tu poder, en tu misericordia. Sabiendo que yo estoy aquí, yo estoy allí, yo estoy en todas partes. Te alabamos y te agradecemos, porque nos permites envolver a cada forma con tu círculo mágico invencible, impenetrable a todo lo que nos sea como tú. Nosotros vigilamos nuestra vida, mente y mundo, para que en ningún momento se manifieste algo que nos sea perfecto. Te damos gracias, amado Padre. Sabiendo que esto está cumplido, yo soy armonía y servicio instantáneo a toda forma de vida. Yo soy armonía y servicio instantáneo a toda forma de vida. Yo soy armonía y servicio instantáneo a toda forma de vida. Yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que ocupa todos los cargos. Yo soy creyendo en la omnipotente presencia que en su gran abrazo lo guarda a todo, todo lo que deseamos, todo lo que usamos, todo lo que somos. Yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que ocupa todos los cargos. Yo soy creyendo en la omnipotente presencia que en su gran abrazo lo guarda a todo, todo lo que deseamos, todo lo que usamos, todo lo que somos. Yo soy la majestuosa y victoriosa presencia que ocupa todos los cargos. Yo soy creyendo en la omnipotente presencia que en su gran abrazo lo guarda a todo, todo lo que deseamos, todo lo que usamos, todo lo que somos. Yo estoy allí, trayendo la ayuda instantánea. Yo soy la armonía y estoy allí presente ahora mismo. Yo soy el servicio espontáneo y la presencia visible de cualquier cosa que yo desee y nadie puede interferirla. Yo soy abundancia infinita de todo lo bueno, de todo lo que es de Dios. Dios infinito de amor, te alabamos y te damos las gracias por la divina manifestación de hoy, por tu poderosa irradiación que llena todas las cosas, en todas partes. Te alabamos y te agradecemos por habernos permitido entrar en tu mundo, donde todo es hermoso, majestuoso, magnánimo y perfecto. Donde tu majestuosa irradiación creadora, que está en todos los pensamientos, lleva a la perfección todas las cosas que contiene nuestro pensamiento. Te pedimos, divina presencia, que nos bendigas a todos, pues tu bendición es la palabra más poderosa sobre la que nos apoyamos seguros. Alabado seas por los siglos de los siglos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!